Y comenzamos informándoles que las autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de cuatro guerrilleros del ELN, entre ellos cayó el cabecilla de las milicias alias el cenizo. En una operación en conjunto de las autoridades del departamento de Arauca se logró la captura de tres presuntos integrantes de las guerrillas del ELN en el municipio de Arauca, entre ellos se encuentra el cabecilla de las milicias urbanas alias el cenizo. Una información a nuestro departamento de Arauca en un esfuerzo conjunto, coordinado, interagencial con nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestra Policía Nacional y nuestra Fuerza Aérea Colombiana se logra la captura de tres integrantes de las fuerzas militares, de tres integrantes de la estructura del Frente de Domingo, la INSAENS, que venían desarrollando, cumpliendo misiones en las redes de apoyo al terrorismo. Estos tres integrantes ejercían lo que tenía que ver con todo el tema del cobro de extorsiones, de desplazamiento y la recuperación de unas tierras, de expropiación de algunas tierras por intermedio del miedo y del terror. Los tres han estado, venían en un proceso de judicialización, se hicieron cinco allanamientos, en los cinco allanamientos logramos la captura de tres sujetos que pertenecían a esa estructura de redes de apoyo al terrorismo del ELN. Según el comandante de la octava división del Ejército Nacional General Mauricio José Zavala, esta investigación tardó aproximadamente un año. Un proceso de judicialización que llevaba más de año y medio nuestra Fiscalía General de la Nación y gracias al esfuerzo conjunto y coordinado se pueden tener estos integrantes de la estructura de la red de apoyo al terrorismo ya a buen recaudo, ya se generó todo el proceso judicial, ya esas capturas se encuentran en este momento intramural de acuerdo a la orden de un juez de la República. El alto oficial también confirmó la captura alias Diomedes en el municipio de Saravena, quien es integrante de la guerrilla del ELN. Igualmente el día de ayer, en el municipio de Saravena se logra la captura de alias Diomedes, integrante también de la red de apoyo al terrorismo del ELN. Este individuo se encuentra también inmerso en la investigación de la muerte de la juez penal del circuito en el año 2011 en el municipio de Saravena. La captura de estos cuatro guerrilleros fue un trabajo de inteligencia por parte de las autoridades de esta región del país. Se logra gracias a un trabajo muy técnico en el tema de inteligencia, o sea de interceptación de líneas, en unos trabajos de seguimiento que se venía elaborando con nuestra Policía General de la Nación, con nuestra Fiscalía y con hombres nuestros del grupo especial de nuestro gaula militar. Tres de ellos fueron capturados en Arauca y otro en el casco urbano del municipio de Saravena. Sí señor, se elaboraron en el casco urbano de la capital de nuestro departamento de Arauca. El otro individuo, alias Diomedes, fue capturado dentro del casco urbano del municipio de Saravena. Las autoridades del departamento de Arauca llevaban un año de inteligencia para dar con la captura de estos guerrilleros, pero también existen otras personas vinculadas. Como lo decía anteriormente, llevamos más de año y medio en un proceso de judicialización donde están inmersos otros integrantes de la estructura delincuencial también, que lastimosamente en el momento del allanamiento no se encontraba en el lugar que de acuerdo a inteligencia teníamos su ubicación. Al parecer, uno de ellos fue alertado del proceso de allanamiento y logró escapar de las autoridades. Lastimosamente, algunos de ellos pues tienen unas buenas redes de apoyo que le permitieron que antes de que se iniciara el proceso de allanamiento fueran alertados, como tú lo dices también. Pero igualmente se sigue el proceso, hay unos trabajos de seguimiento que nos van a dar una muy buena noticia más adelante para la población. Dentro de los capturados, existe un cabecilla importante de la guerrilla del ELN, como es alias El Cenizo. Como te comentaba, era el acceso por intermedio de las redes de apoyo, hay una cabecilla muy importante que le voy a dar alias El Cenizo. El Cenizo era el encargado de mandar por intermedio de sus redes de apoyo, o sea, no había ningún contacto que fuera tan visible que permitiera determinar que él era el cabecilla principal. Pero gracias a ese trabajo de inteligencia se logra determinar que él por intermedio de sus redes de apoyo iba personalmente a industriales, a comerciantes, a contratistas del departamento a generar el tema del terror y del miedo para que pagaran las cuotas extorsivas. Las autoridades del departamento de Arauca le siguen la pista a uno de estos delincuentes que logró escapar un día antes de los allanamientos.